El minuto de cantar es esta bonita canción ranchera de uno de los grandes, Javier Solís. 1966, si no más recuerdo, tenía siete años. Mi papá me llevó a uno de los grandes conciertos que se nos fue muy temprano. Es mi ídolo, esperando a ser de su completo agrado. El minuto de cantar es esta bonita canción. Soy pronta rosa que fuego conmigo, pero siento que mi alma está perdido. Pagueazo, soy un triste pagueazo que ocultó mi fracaso. Pagueazo, soy un triste pagueazo. Que en medio de la noche me encuentro en la calle, con mi risa y un llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo es tú. Pagueazo, soy un triste pagueazo. 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 ¡Gracias! Pagueazo, soy un triste pagueazo. Pagueazo, soy un triste pagueazo. Gracias